Hola hermosa, saludos, ¿cómo estás? Espero que todas se encuentren muy bien, muchas gracias a todas por estar aquí Voy a darle click a este video, chica, lo sé, lo sé, andaba un poco perdida, tengo como un mes que no subía video al canal He estado bastante, bastante ocupada, mi mamá vino de la república y se quedó aquí conmigo un mes Aquí en Puerto Rico, y hoy precisamente se fue para Orlando a compartir con mis hermanas Y de ahí se va para la república dominicana También empecé a trabajar, chica, empecé a trabajar de jueves a domingo de 8 a 4 Y de verdad que estoy encantada porque estoy manejando parte de pesito porque la economía no está nada fácil Y también, chica, la calor que está haciendo aquí en Puerto Rico, no hay quien se maquille Esto es una calor horrible, horrible, horrible Y ya diciendo eso, más nada que decir, vamos a empezar rapidito Hoy le traigo un videito de una pequeñita comprita, son poquitas cosas porque estoy un poquito aguantadita en comprar Porque la economía está mala, tengo el nene de la universidad y me está jalando mucho chavito Y estoy tratando de comprar prácticamente lo que necesito, chica Es mentira porque uno siempre que va a las tiendas y ve algo rápido para maquillaje Para maquillaje siempre, siempre lo mismo Bueno, chica, empecemos rapidito, sin más preámbulos, empecemos ya Primeramente les quiero mostrar este Este es como para un triple Que es para el smartphone, que es este Lo compré para ponerlo, lo tengo aquí Y me gusta porque es pequeñito, yo lo puedo poner aquí encima de la mesa Que es este, yo lo compré en Walgreens y me salió 9.99, 10 dólares Es así, mira así Y está perfecto para ponerlo encima de la mesa Y para grabar, perfecto, perfecto 10.99 No es muy alto, es un poquito bajito Pero de verdad que sí que me encantó También, chica, me compré esta taza para tomar café Que yo tengo una colección de tazas Ustedes no saben todas las tazas que yo tengo, chica Miren qué bonita Creo que esta me salió 2.99 No sé, miren qué bonita 1.99, no sé muy bien Y la verdad que ni me recuerdo bien dónde la compré Porque ya sé estas cositas hace bastante tiempito Que yo la compré, chica Miren qué bella Ustedes no saben, chica, cómo ya la he extrañado a ustedes Me hacía una falta subir video Estaba loca por subir video Yo espero también que ustedes me hayan extrañado a mí también, chica Miren qué bonita la tazita Me encantó para el café Yo tengo montones de tazas Me voy a comprar esta camisita que ya me la puse Que es así Esta me salió en 5.99 Déjame acomodar la luz, chica Un segundo, porque, ok Esta que es así Así es cortadita por detrás Esta me la había puesto en negra así, básica Es una visita básica Esta me salió en 5.99 Me encanta, se ve bien bonita También, chica, me compré este mahón Me compré este mahón Este me salió Este lo compré en Clia Aquí en Puerto Rico Me salió 19.99 Es así, bastante alto Me encanta Chica, lo cogí bien pequeñito Miren qué sal lo cogí Si mentir, les hay uno Mira ahí, si hay uno Tengo que hacerme la uña No me he podido hacer la uña Porque el tiempo Ni me da Está bien, bien atareada Llevando yendo a la universidad También buscándolo Es un traqueteo, chica Es así el pantalón Es así por detrás Alto Miren qué bonito Así Aquí al frente es así Y es así como tubito aquí abajo Muy bonito Miren qué bonito Pero la verdad que sí Que a mí me encantó Y se le ven Se le ven las nalgas A unos bien Aciertos A seros bien Bien levantados Como dice la cola Bien levantados También me compré Este me lo puse Me compré este Que es así Un poco alto también Este me había salido Creo que es 16 15,99 O así Este también creo Que lo voy a comprar En Klee Para que lo compré En Klee En Klee también Lo compré así Este tubito Y eso abajo Saltito Este es AY3 Este sí es 3 Este es AY3 Es así Me encanta Porque tiene una tela Bien finita También me compré Este otro Que es así Este me iba a salir 12,99 Pues así Este es un poquito Alto también Así Y por detrás Así También así Como un tubito Tengo que comprar Porque los maones La mayoría de todos Me quedan Me quedan Este Grande Porque como estoy delgada Chica Me compré Estos dos paquetitos De pantalla Como dice Son pocas cosas Porque estoy tratando De no comprar muchas cosas Porque este Como le dije Le dije atrás Que el nene Este de la universidad Me está jalando Muchos chavos Tengo que estar Llevando a la universidad Me jalo gasolina Entonces por eso Por eso me busco Ese trabajito Para poder Ayudarme Y para mi maquillaje También obvio Me compré Esta pantallita Esta me salieron Creo que un dólar Un 1,99 Me compré Esta otra Danilo Esta le falta una Es así Tengo que hacerme La uña Tengo que hacerme El pelo Tengo que recortarme Pero el tiempo No he tenido También chica Me compré Estos chocos Estos dos así Miren que bonito Extrae como una cosita Aquí Y Yo casi chica Ni he podido ni ver Ni los videos De las demás chicas Porque de verdad El tiempo No me da para nada El tiempo Como dicen Es oro Es así Estos tienen dos También salió Creo que 1,99 2,99 Miren que bonito Esto yo lo voy a comprar En una tienda En el pueblo Que no recuerdo Tampoco el nombre Si yo soy sincera Me compré Esta brochita De wear and wear Que es para difuminar Esta brochita Así Tengo cita Para la uña Creo que el martes Si no me equivoco Porque como estoy trabajando Jueves y viernes y domingo Lo único día Que el libre Que tengo Soma Que es el lunes Marte y miércoles Y esos días Pues lo cojo Que se yo Para limpiar la casa Para hacer las cosas Me compré Esta para difuminar Esta me salió 1,99 Me compré Esta sombrita Que me gusta mucho Para iluminar Que es De wear and wear Que está en la 12,51 La brule Esta Esta es tremenda Para iluminar El huesito De las cejas Perfecto chicas También chicas Me compré Estas dos gotitas Para el pelo Que esto fue Una gana Que yo conseguí Esto yo lo compré Esta gotita chica Es excelente De L'Oreal Esta me deja Un brillo Y entonces Esto es como un spray Para darle brillo También Estos eran de 8 Cada una De 7 dólares Y me salió Esto yo lo compré En Capri De Plaza Atlántico Esto te miren Esto me deja Un brillo Esta gotita Yo creo Que ya no quedan Porque ya cuando Yo la compré Se estaban acostando Y me salieron Cada una Dos dólares Este también Me deja Un brillo Perfecto Este me lo dejo Me lo puedo untar En el pelo seco Y el pelo mojado Y estas son Las gotitas Es así Eran 7 Y la verdad Que si Y me pesó No haber traído más Porque me arrepentí De no haber comprado Gotitas Más gotitas Porque yo pensaba Que no eran tan Tan buenas Pero eso me deja Un brillo Una cosa Espectacular De verdad Que si Y así Pero si chicas Estoy super contenta Porque mi mamá Estuvo aquí Un mes completito Aquí conmigo La pasamos Super bien Y eso Y hoy se me fue Bendito Y hoy se me fue Hasta el año Que viene Hasta septiembre Creo que no vuelvo Para acá Para Puerto Rico También chicas Me compré Estos tres lápices Porque me están encantando Los Me están encantando Más los lápices Los delineadores Más que los labiales Porque es que me duran Un montón Me duran Várgate Un montón Me compré Este que es de Clean Color Que este es 846 Hot Red Que es este Este me salieron A un dólar Cada uno Y de verdad Que si que me encanta Miren que lindo Chica Me lo pongo Y me dura Un montón Me encantan A mi usar lápiz Ahora No se porque También me compré Este que es 851 Ninguno Fuchsia Son de Clean Color Me salieron Un dólar Cada uno 1.99 Este de acá De aquí Me encanta Me duran Todo el día No me reseca Los labios De verdad Que si que me fascina También me compré Este que es Como un nude Este 836 Coffee Como cafecito Pero tira Como más a nude Dejame ponerlo acá Como si fuera Un rosa Viejo Un palo Un palo Viejo Miren que lindo De verdad Que voy a ver Si consigo más Porque es que me encanta Me duran Todo el día Estos lápiz Yo me los pongo Completos En todo el labio Completos En la boca Y me duran Completitos Me compré Estos lápiz Que es el que llevo Puesto Que es el de Jordana Este de Jordana Este No sé Este 09 Mate Darius Que es este Que me encanta Es el que llevo Puesto Como un violeta Aquí no se aprecia bien Pero es como un violeta Este me salió 2.99 Creo Me compré Estos dos Estos dos De Jordana Me compré Este Que es la banda Que me encanta 49 Lavanda De la línea mate Este me salieron A 2.99 Este es un labial Con Este labial Es bello Miren que bello Este labial Un maquillaje Bien cargado Y este labial Queda Perfecto Perfecto Queda Tengo que ponerme Al día Con los videos De la chica Porque la verdad Que hace tiempo Que no miro El video Casi de la chica Porque Tengo tan poco tiempo Y no quiero abandonar El canal Tampoco Aunque yo no gano Nada aquí Pero Como tengo tantas chicas Que me siguen Que las chicas Siempre me dejan Mensajes Y cosas Tengo que estar Pendiente Y ganar Porque tampoco Miren este Que bello Este es 0.38 Top Este es Bello Miren que bello Bello A mi me encantan Estos labiales Porque son Tú te haces un maquillaje Bastante cargado Y te quedan perfectas Me compré Estos dos De Wear and One Este me lo compré En un 95 De una farmacia Cerca de casa Me compré Este es el Ay ni lo voy a ver Porque no lo he visto Este es el 917B Este Cinnamon Que es este Estos labiales Son bello Miren que bello Ahora para Ahora para este Para el otoño Bello Miren Y este 918B Cheipan Se parece Lo que pasa Es que Uno es más rojo Uno es más subido Y uno es más suave Como más brown Y uno tiene Como más rojo Esto lo voy a empezar A usar ya mismo Ahora para la navidad Y eso Ahora para el otoño También chica Me compré Estos dos Que yo les había puesto En Yo voy a subir una foto Si no me equivoco Está haciendo un viento Hoy Yo voy a subir una foto Fue una foto En Instagram Que me ha comprado Este en Walgreens Que es este Esta es la Una BB Cream Pero me queda bien bonita Me deja la piel Bien suave Que es esta Esta estaba en 4,99 En 5 Y esto me ha salido En 2,50 El polvo El polvo me encantó De verdad que sí Que el polvo Me es súper súper Encantado Y cubre un montón Este es el polvo Y esa oferta se acabó Porque hace días Que yo lo había comprado Y esta viene siendo La Y cubre bastante Oye Me gusta porque cubre Para el diario Está perfecto Y esta calor Que está haciendo Me encanta Se ven muy bien Los dos Este es el color Este Medium Mojen 2,15 O 2,20 No se En realidad Cuál es la Número Este es el polvo Me salió Uno en 5 Y uno en 2,99 Y la base Cogí esta La 550 Million D Y es esta Me queda perfecta Mi color Perfecta Perfecta Es una BB Cream Pero de verdad Que me deja la cara Bien bonita Me encanta Como me la deja Yo lo sé Más que una vez La base Aquí usando Para el diario Está perfecta Porque es que aquí Está haciendo Una calor En Puerto Rico Chicas Que usted Ni se imagina Eso es bueno Lo estamos derritiendo Yo siempre he hecho Que en septiembre A septiembre Es uno de los meses Más caliente Aquí en Puerto Rico Hace una calor Pero brutal Brutal De verdad que si Chicas Se los recomiendo Es una BB Cream Pero de verdad Que me gustó Súper buena Económica Y Y me cubre bastante Y el polvo De verdad que si Que me encanta Déjame ver si Me cubre bastante Bastante El polvo Es un polvo Que cubre De verdad que si Que cubre bastante Muy bueno Se los recomiendo Fueron poquitas cosas Chicas No fueron muchas cosas Porque estoy aguantadita En comprar No tiene mucho maquillaje Y empieza a acumular A acumular Prácticamente Chicas Estoy comprando Lo que necesito Lo que necesito No estoy comprando Nada más Chicas No saben Cuanto la extrañé Chicas Muchas gracias Siempre por esperarme Por escribirme Siempre la llevo Aquí en mi corazón Tom